Ya desde esa fecha de marzo estuvo disponible la página del TEC para que cada uno de los usuarios se vaya inscribiendo, vaya cargando los datos necesarios en la página. Básicamente serían DNI, certificado de alumno, y esas, digamos, fotos, DNI, correo electrónico para poder comunicarse, todo desde la virtualidad. Eso ya empezó desde el 15 de marzo. Después por unas cuestiones técnicas y justamente desde este convenio, tanto provincial como municipio, y llevarlo a que Nación haga un atributo único. Recién ahora, a partir de este lunes, este lunes 3 de mayo, empezó la real carga de cada uno de los atributos. Cada uno de esos usuarios, tanto docentes, auxiliares de la educación y alumnos que se hayan inscrito en el TEC, ya están recibiendo los vouchers al correo electrónico que habían cargado en esa página y a medida que van recibiendo los vouchers, deben reenviarlos a un mail que es atributosvcr.gmail.com Entonces nosotros desde ahí, también desde la virtualidad, para que no tenga que acercarse a ningún lado, nosotros ahí le cargamos el atributo, habiendo recibido el voucher, le cargamos el atributo provincial y municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!